Vea, vamos a conectar la llave, la llave tuya La conectamos Aquí yo por ejemplo tengo juegos de más de 4 GB ¿Ves? Tengo por ejemplo los juegos acá En ya de Playstation 2 ¿Ves? Cuando uno abre el USB útil Uno tiene que Buscar aquí, por ejemplo, acá Le vamos a abrir USB UFG Entonces buscamos la llave, por ejemplo En tu llave buscamos aquí abajito Y aquí lo vamos a encontrar Ahí tenemos los juegos que son de más de 4 GB ¿Lo ves? Dios de la Guerra y God of War Si quisiéramos agregarle juegos Le damos aquí en archivo Crear ISO Y entonces ya nada más nos vamos a donde tengamos los juegos Por ejemplo yo los descargué en la zona DVD Y aquí los voy creando Le voy dando aquí Y nada más le damos crear ¿Ves? Le damos crear Y ahí se va convirtiendo Entonces él va cargando ahí poco a poco Esto se hace con el programa de USB útil Ya cuando llega al 100% Nada más ya queda Los juegos de menos de 4 GB Es muy fácil Porque usted los descarga Los descomprime Les da copiar Buscamos la llave Y nada más en la carpeta DVD Le damos pegar ¿Verdad? Aquí tenemos la llave Los juegos de Play 1 Siempre vienen aquí En la carpeta Pops En BCD Uno los descarga Los consiguen en ese formato